Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad. Hoy vamos a hablar sobre la reagrupación familiar, requisitos al detalle. Hoy quiero darles algunos consejos de reagrupación familiar bajo el régimen general. Antes que nada, debemos tomar en cuenta que si usted es un extranjero que reside legalmente en territorio español y tiene un determinado permiso de residencia y trabajo, usted tiene el derecho a ejercitar la reagrupación familiar bajo el régimen general. Es decir, nunca podrá hacerlo con la primera tarjeta de residencia y trabajo ni la primera tarjeta que ha obtenido bajo el amparo de algún procedimiento como por ejemplo arraigo social, arraigo laboral o familiar. Debería usted modificar o renovar esta primera tarjeta y cuando tenga la segunda tarjeta o lo que es lo mismo, el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, la segunda, es decir, la de dos años, ya usted puede reagrupar o ejercitar el derecho de reagrupación de los familiares que usted tiene en su país de origen. Evidentemente, la normativa dice el Real Decreto Número 557-2011 que usted puede reagrupar a su madre o a su padre o a su suegra o a su suegro o a su marido o a su esposa o a sus hijos y a sus hijos putativos, es decir, a los hijos de la pareja que no son suyos siempre y cuando estos hijos no tengan más de 18 años de edad. Usted deberá aportar la siguiente documentación, los siguientes requisitos. Original y copia de su pasaporte y su permiso de residencia. Fotocopia no compulsada del pasaporte del familiar que va a reagrupar. Copia del vínculo del parentesco, es decir, si va a reagrupar a su cónyuge el acta de matrimonio, si va a reagrupar a madre, padre o hijos certificado de nacimiento. Es importante señalar que estas serán copias, ya que los originales deberán ser presentados ante el consulado de España en el país de origen en el momento de presentar la solicitud de visado para venir a España por reagrupación familiar. Tendrá que aportar un informe de adecuación de la vivienda. Este informe se emite en el ayuntamiento de su lugar de residencia. Para el caso de Barcelona, lo emite la Generalidad. Deberá aportar los medios económicos a través de la presentación de su contrato de trabajo, seis últimas nóminas y el informe de vida laboral. Es importante señalar que la Administración Pública evaluará su condición económica los seis últimos meses con el fin de evaluar si dispone de los medios económicos necesarios para hacer frente a la responsabilidad que acarrea reagrupar a un familiar, ya que éste estará bajo vuestra manutención. Como consejo particular, les recomiendo presentar un contrato de trabajo que tenga una vigencia de un año, por lo menos contando a partir desde la entrega de la solicitud de la reagrupación familiar. En caso contrario, no lo presente porque el resultado puede ser desfavorable. Si desea realizar una consulta de cómo realizar una reagrupación familiar en régimen general, pueden llamarnos al teléfono gratuito 910-601-978 o escribirnos a consulta.com. Hasta la próxima, un saludo a todos.